Buen día, buen día a todos ustedes, a toda la audiencia, y no, nada, agradecerles a ustedes por difundir esto, porque la verdad que es muy importante y obviamente sirve para la categoría. Sí señor, sí señor, bueno, desde nuestro lado, yo te puedo decir, genera entusiasmo todo esto, ¿no? Porque por las cosas que van llegando, el material, la información, algunos renders que sean o no lo que va a terminar siendo en realidad, generan cierto entusiasmo y también muchas preguntas, ¿no? Y desde el lado de ustedes, ¿cómo es la mirada? Y también la verdad que estamos muy entusiasmados con el proyecto nuevo, porque pareciera que por primera vez está trabajando en la categoría muy seriamente, o sea, es la verdad, es mi pensamiento propio de eso, me parece a mí que es la primera vez que estamos consultando a gente que realmente sabe, a gente idónea en el tema, estoy hablando de la gente de Alemania que está haciendo estos trabajos de ensayos aerodinámicos y simulaciones, y se ve que tienen un nivel bárbaro de trabajo porque, bueno, nada, la verdad que el material que consiguieron ustedes, nosotros no lo tenemos todavía, sí, por supuesto, hemos tenido reuniones y nos han ido contando cómo es la idea, cómo va a ser la implementación, etcétera, pero bueno, los resultados, digamos, resultados, los que estuve viendo ayer por la nota que publicaron, los resultados del CFD ya están a la vista y se ven de una muy buena calidad, así que nada, la verdad que muy esperanzados a que esto, a que los autos sean verdaderos autos de carrera, que vayan muy fuertes, y creo que es lo que nos gusta a todos. La realidad es que desde nuestro lugar, nosotros tal vez vemos el 2% de lo que ven ustedes, ¿no? Como ingeniero, me imagino que vos observás este material que compartíamos con Leo Regueira hace poquitos días, recién lo estábamos mostrando nuevamente, y bueno, tenés un panorama bastante claro de por dónde va el tema, ¿no? ¿Qué nos podés contar de lo que muestran estos gráficos y del camino que se está encarando allí en Alemania de la mano de Gustavo Estrada? Mirá, la verdad que habré que ver un panorama un poco más amplio, o sea, con dos imágenes que publicaron, es muy poquito lo que se puede ver. Sin duda, lo que se espera, digamos, es, por ejemplo, en la primera imagen, que no sé si la tenés ahí a mano, que muestra, digamos, la silueta del auto, pero con esa superficie toda roja, eso es una ISO superficie de presión total cero. ¿Qué es presión total cero? Vendría a ser el flujo de baja energía, el aire sucio, que solemos llamar. Fíjate que, por ejemplo, se ve mucho desprendimiento en todo lo que es la salida de aire del vano motor por los pasorruedas delanteros. Eso es muy lógico porque, digamos, el aire cuando pasa a través del radiador pierde muchísima energía y se transforma en aire turbulento, aire sucio, que ya, digamos, que no es bueno para generar carga aerodinámica, ¿no es cierto? Entonces, es el famoso aire sucio de que desprendemos los autos cuando vamos y cuando se le quiere acercar uno por atrás a la carga aerodinámica porque no puede cargar en ese aire sucio. Después, poder ver, digamos, la vorticidad y, digamos, la pérdida de energía que tenés en el alerón. Habla de que el alerón está trabajando muy fuerte también, o sea, muy importante porque, o sea, la carga que genera el alerón es proporcional a la vorticidad que genera. Entonces, cuanto más vorticidad vos ves, quiere decir que el alerón está trabajando fuerte y así todo el auto también. Seguramente cuando aparezca algún render más con esa isosuperficie de CPT0 se va a ver, digamos, que genera mucha, mucha vorticidad porque el auto aparentemente genera mucha carga. Exacto. Y en el otro gráfico está más interesante porque ya eso es una, digamos, eso se llama un slice, es como, digamos, una tomografía computada, o sea, más o menos para que se entienda, de todo el flujo. O sea, vos agarrás y haces cortes longitudinales, transversales, como quieras. Ese es longitudinal del auto, desde el lateral. Debe ser cerca del plano de simetría del auto, o sea, al medio del auto. Y los colores distintos que se ven, eso es velocidad. Que creo que, recuerdo, no estoy viendo la imagen ahora, ¿no? Pero creo que, digamos, lejos del auto se ve verde, que eso es la velocidad del aire en ese momento. Cuando se pone, cuando se va yendo hacia el rojo, es el que aumenta la velocidad. Digo, se va yendo para, creo que el azul, que es el fondo de escala, es baja velocidad. La carga aerodinámica se genera, en realidad la succión se genera con la aceleración del flujo. Si te fijás, al recando adelante por atrás del auto, la parte delantera del auto se ve que en el piso, contra el piso, se ve como una mancha roja, ¿no es cierto? O sea, como que se pone un cachitito rojo y después se empieza a ponerlo otra vez. Ese pedacito rojo quiere decir que de ahí el aire se aceleró un montón. Y quiere decir que el difusor delantero está trabajando muy fuertemente y, paulatinamente, el gradiente de velocidad, digamos, va disminuyendo. Eso quiere decir, y no genera ninguna baja velocidad. Eso quiere decir que está bien prendido, que no tenés ningún desprendimiento. Y si te vas por atrás en el auto, cerca de la rueda trasera, un poquitito más adelante, se ve otro pico de succión. Sí, señor. O sea, se ve otro pico rojito ahí. Eso es, digamos, el quiebre del difusor. O sea, cuando el difusor arranca, en ese punto es donde más velocidad tenés en el difusor y donde más carga que te genera, ¿no? Ya teniendo, digamos, viendo la magnitud, más o menos así, de lo que el trasero y el trasero están teniendo una succión parecida, quiere decir que el trasero está trabajando muy bien. Hacer funcionar los difusores traseros es muy difícil porque te encontrás con aire sucio que viene de las ruedas. O sea, realmente no es tan fácil hacerlo. El delantero ya es mucho más fácil, pero el trasero es difícil porque tenés no solamente la interacción del flujo de la rueda delantera, sino que también de las traseras. Entonces tenés que tener mucho cuidado con eso. Y nada, se ve que está trabajando bien el piso. Pero bueno, me estoy basando en una sola imagen que vimos, ¿no es cierto? Exacto. Hay que ver el resultado final, pero bueno, o sea, esta gente sabe y sabe de verdad. Así que la verdad que está buenísimo. ¿Cuál es el desafío? Estamos hablando de un auto que claramente, vos lo confirmás, va a cargar mucho. No sé cuánto más que los actuales, pero va a cargar mucho. Y esto a nivel desarrollo también representa un... Es un mundo nuevo, es un desafío, más allá de equiparar rendimiento entre modelos que son muy distintos, ¿no? Pero yo estoy pensando, por ejemplo, porque he escuchado por allí la idea de volver a utilizar neumáticos más blandos y uno dice, bueno, yo no sé de ingeniería, de estas cosas, pero algunas cosas uno fue escuchando. Un auto con mucha más carga, con una goma más blanda, imagina que el neumático va a sufrir más, ¿no? Va a haber un camino que habrá que obligatoriamente encarar con mucho trabajo de desarrollo en pista también, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Con respecto a la cantidad de carga que van a generar estos autos y por lo que nos vienen diciendo, sí van a cargar más que los de ahora, pero no te creas que, ojo, que ahora estamos cargando muchísimo, ¿eh? O sea, actualmente con el reglamento de 36.000, si te fijas en los alerones y gracias al difusor delantero, tenemos una tremenda carga aerodinámica. Por supuesto, relativo, por ir con alguna categoría, ayer escuchaba un comentario de un oyente de ustedes, que decía que el Fórmula 1 cargaba 780 kilos, bueno, eso creo que debe ser a 200 kilómetros por hora, el Fórmula 1 carga un poquito más, está en el orden de los mil kilos a 200 kilómetros por hora, porque es dependiente de la velocidad, por supuesto, y nosotros estamos en 550, 600 kilos de carga general, aproximadamente. Por lo que, digamos, no estamos lejos de ese número, pero bueno, si te pones a comparar con la Fórmula 1, decís, bueno, no cargamos tanto menos que el Fórmula 1, sí, pero después el Fórmula 1 pesa 800 kilos, y nosotros pesamos 1.300, o sea, 1.200, perdón, 1.140, tenemos ahora el peso. Entonces, bueno, o sea, para doblar rápido el auto para frenar y eso también tiene que traer menos masa, entonces hay que ver la relación que tenés de masa del auto con la carga aerodinámica, y bueno, ahí el Fórmula 1 está muy, muy superior a nosotros. Bueno, me fui un poquito por las ramas, no sé qué. Ah, el tema del desafío de la goma blanda. Mirá, eso va a depender mucho de la gente, del proveedor del neumático, o sea, yo creo que no es mayormente un problema, por esto mismo que te digo, o sea, si el supuesto caso que la haga Pirelli, como lo viene haciendo hasta ahora la goma, ellos tienen el know-how suficiente por la Fórmula 1 y por los años de trayectoria que tienen, en saber cómo hacer una goma blanda y que se aguante mucha carga vertical, o sea, en la Fórmula 1 lo hacen, o sea, con autos que cargan muchísimo más que nosotros, que van mucho más rápido que nosotros y condiciones mucho más extremas. La verdad que está buenísimo porque, suponete, cuando nosotros pasamos de la goma que usamos nosotros a la famosa goma turca, bajamos 4 segundos dos y medio. Claro. Es una, es otro, es otro auto, el piloto mismo te dice, vos sabés que me empieza a abrir el cuello, ya parece un auto de carrera, me acuerdo Pechito López que decía, me hizo acordar el Fórmula 1, o sea, en un momento, la primera vez que la pusimos en 2012, me acuerdo que en la carrera de Mendoza creo que fue, dice, me hizo acordar a la sensación del Fórmula 1, no sé si habré sido para tanto porque nos deblábamos a 2G.2, 2.3, Fórmula 1, 2 la 5, pero bueno, digamos, pero con esa sensación de gripe extremo. Por supuesto que se va a devastar más rápido el neumático, pero eso será parte de la administración y, bueno, lo que decís del desarrollo del auto, sobre todo en la parte mecánica, para tratar de la mejor manera el neumático y que no se reviente, ¿no? Exacto. O que no se desgaste de más. Claro. Ale, ¿qué le genera a ustedes como ingenieros este cambio? Porque recuerdo lo que fue, en cuanto a lo que es estructura y carrocería del auto, el último cambio importante fue cuando se habían quitado las cargas y ustedes, hablábamos con los ingenieros y nos decían, no, la verdad que no está bueno el cambio o no nos genera nada porque en realidad es un retroceso. ¿Qué le genera este cambio ahora? Y todo lo contrario, hacía mucho entusiasmo, es muy lindo y bueno, esperar, tenemos que ver el reglamento técnico porque hay que ver qué libertades de trabajo tenemos. Entendemos que vamos a tener varias libertades en ciertas zonas, dependiendo de la marca, dependiendo del modelo, etcétera. Pero sí libertades de trabajo que nos permitan crear piezas especiales y crear cosas características de cada equipo. Yo creo que eso es fundamental, eso no se tiene que perder porque es parte de la genética que tenemos como categoría, ¿no? Como es esta categoría. Al que le guste o al que no le guste, no lo sé si es bueno para el espectáculo o demás, pero digamos, el PC2000 siempre se marcó por ser de desarrollo, por ser de ideas, por ser de inventos, por ser de ese tipo de cosas, o sea, así que, nada, está muy bueno, esperemos que, bueno, que tengamos libertades suficientes porque si es todo el mismo paquete aerodinámico o todo igual para todos, ya no tiene más sentido. O sea, no pierde totalmente, carece totalmente de sentido. Exacto. A veces hasta el automovilismo zonal tiene, a veces tiene más libertades que nosotros para trabajar, o sea, vas al zonal y ves el FIA 600 que se hacía en el taller de cuando yo era chico, que iba a una peña y tenía más libertades que a veces que un auto de categorías nacionales. Y bueno, para mí no está bueno, ¿viste? Bueno, hay un tema que lo he hablado más de una ocasión cuando pasan estas cosas, incluso hablando de Fórmula 1 en una oportunidad, que es, por un lado, el ingeniero busca el auto perfecto, ¿no? Porque, bueno, está en su naturaleza buscar ese auto perfecto que funcione toda la perfección. Y a veces está bueno tener un auto que no sea tan perfecto. No sé si me entendés el concepto, ¿no? ¿Cuál es el límite de eso? Para, obviamente, propiciar que exista espectáculo y que, bueno, pueda haber algún error conductivo producto de la imperfección del auto. No sé si me interpreto. Ah, ok, sí, sí, te entiendo. O sea, que sea auto fácil o no fácil de manejar. Yo creo que si el auto es difícil de manejar, el piloto se adapta a lo tan difícil que es el auto. Una vez sí, escuché el mismo pensamiento del flaco traverso. Y puede ser que tenga razón, yo no soy piloto, pero lo que te puedo decir, por ejemplo, ya tuvimos la experiencia de 2019, cuando sacamos las cargas de dinámica y vinimos a la primer prueba y vi gente festejando de que, ah, ahora sí, se pasan de largo los pilotos, vamos a tener más espectáculos porque se pasan de largo en el frenaje. ¿Y sabés cuánto tardaron los pilotos en adaptarse al frenaje? Un adaptante de entrenamiento. Claro. Un adaptante de entrenamiento. Y ya se adaptaron y, bueno, se dieron cuenta que teníamos el freno antes y le acomodamos mejor el freno y acomodamos alguna cosita más y qué sé yo, y ya después. Ya está. No se pasaban más de largo. Ya no se pasaban más de largo. Ya está, o sea, el límite es tal cual. Vas más de paso y ya está. No te pasás más de largo. O sea, el límite es así, es así. Si le das más, se van a tirar más fuerte. Así que no sé si estoy, te repito, no, soy piloto, pero no, no, para mí no es tan así, ¿viste? O sea, ser un auto perfecto o no. Y después, ¿qué es? La búsqueda del auto perfecto. No sé si nosotros buscamos un auto que sea perfecto para manejar y demás, sino que buscamos la velocidad. Y si va de cola, che, me vengo matando de cola, te dice el otro. Sí, pero le hiciste dos décimas en el parcial de, 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 qué sé yo, de un curvón que se vino matando de cola y bueno, déjalo así, flaco. Llévalo. Pero va rápido. Arreglate. Se busca, se busca. Y sí, pero bueno, esa es la parte, es la parte que tiene que poner el piloto. Por supuesto, uno siempre intenta hacerlo, sentir lo más cómodo posible, pero bueno, si va rápido así, va rápido así, flaco. Arreglate. Es así, mueve la mano. Es así. Exacto. Y bueno, y otro desafío que tienen seguramente ustedes y toda la categoría en general es equiparar los rendimientos de estos modelos que uno a simple vista los ve muy diferentes, ¿no? Vos ves un Nibus, ves una Captur, ves estos modelos de los que se está hablando, los nuevos SUV y ve autos muy distintos, ¿no? Estéticamente. Ese es otro desafío, ¿no? Totalmente. Por eso se encaró de esta manera el trabajo. Entiendo que por eso se encaró de la manera de este trabajo de hacer la simulación de todos los autos, por la, digamos, por la diferente fisionomía que tenemos entre todas las SUV. No quedaba otra que hacer un trabajo así, porque si no después hacerlo a ojo, a dedo, viste, ya empiezan a jugar otros factores y empiezas a, por eso empiezas a pensar mal y a juzgar mal o bien, pero de esta manera yo creo que al tener un estudio que avale todo, todas las decisiones que se tomen para quien sea, van a estar avalados con un trabajo, con un trabajo serio hecho, con métodos que están recontraprobados, que son, que son, a ver, están muy validados, digamos, de que marcan la realidad y para mí no quedaba otra. Entonces estoy tranquilo con eso, que se están haciendo las cosas como corresponde. Años anteriores, por ahí, cuando teníamos los sedanes actuales, siempre se habló de, bueno, de las compensaciones de las áreas frontales, por el coeficiente aerodinámico del auto, etcétera, y la verdad que decíamos, vos agarrabas un CX del Fluent que tenemos nosotros, que tiene 0.31, y agarrás el CX de un Chevrolet, el declarado por la fábrica, que tiene 0.27, pero este tipo, mirá, nos tiene que matar, entonces nosotros nos tienen que dar menos, nos tienen que dar menos alturas de hecho patín, para que tenga menos área de afrontar el auto y tenga menos resistencia al avance. Sí, bueno, pero después también, todo, digamos, del auto de calle, después reformarlo todo, hacerle piso plano, ponerle difusión adelante, ponerle un súper alegrón atrás, se deforma todo el flujo y no respeta tanto la forma original del auto, ya pasa a tener otra preponderancia. Hay factores, por ejemplo, por supuesto, la altura del auto, también la forma de la cola, la forma de la trompa, la inclinación del parabris, etcétera, que inciden, entonces lo que se le propuso la categoría en algún momento, o sea, y se intentó hacer, pero bueno, finalmente no se llevó a cabo, era hacer lo mismo que están haciendo con la SUV, pero con los modelos se dan de los autos actuales para ver realmente dónde estábamos parados, o sea, si vos agarrás con el mismo paquete aeronómico, probás un Chevrolet, un Ford, un Renault, un Fiat, etcétera, etcétera, vas a ver, y vas a poder cuantificar las diferencias que tenés, siempre me vienen igual. O sea, y es mucho más fácil hacerlo en un entorno de simulación, porque tenés todas las situaciones controladas, o sea, tenés todos los parámetros que no se te mueven, si vos decís, no, voy a Rafaela y lo pruebo, llevo toda la categoría de Rafaela y lo pruebo, y sí, pero ¿cómo lo medís? Es muy difícil medir, es tremendamente difícil medir cualquier cosa en una autocarrera, y más la carga aerodinámica, carga aerodinámica y resistencia, resistencia es dificilísimo, pero bueno, me parece que está buenísimo lo que se está haciendo. Alejandro, ¿se pusieron fechas para decir, bueno, vamos a desarrollar un reglamento preliminar como para ya ir teniendo algo con que trabajar ustedes, me imagino, porque los equipos y los ingenieros ya, cuanto antes tengan la información como para empezar a proyectar este cambio, mejor? Sí, mirá, entiendo que en estos días hay una reunión con los dueños de equipo, entiendo que estos días también va a haber una reunión con los técnicos, no sé si no va a ser en la carrera, y que ya nos van a mostrar algún resultado, y que nos van a pasar algo más de información de la que tenemos hasta ahora. Hasta ahora lo que nos han pasado es, digamos, los anclajes de la suspensión trasera, digamos, dónde van a ir, los anclajes de la suspensión delantera también, ya están reglamentados como para poder empezar a pensar alguna jaula, y bueno, pero nos falta también todo lo que principalmente, lo que más estamos esperando es el paquete aerodinámico básico que van a llevar todos los autos, porque el auto va a llevar, digamos, un splitter delantero homologado, un difusor, etcétera, eso va a ser, entiendo, entiendo, no te doy la premisa ni nada, pero entiendo que va a ser para todos igual, y bueno, para ya ir viendo, digamos, de cómo van a entrar todos los componentes, ¿no? Dos preguntas más me quedan. Ale, gracias por el tiempo que nos estás dedicando. No, por favor. Una, eh... Agradecerle a Marcelo Ambrogio, que le robo tiempo de trabajo a él, pero bueno... Está bien, está bien, sí, se lo agradezco. Habló con nosotros... En pos de la categoría. Este, si sabés algo de los motores, que se habla uno de cuatro cilindros, otro de cinco cilindros, se está trabajando, sé que los están banqueando y demás, y qué mirada tenés sobre eso. No, 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 no sé más nada que eso. Pude ver un videíto, un leak ahí que se filtró de una celda del motor de cinco cilindros, y la verdad que suena muy lindo, suena muy, muy lindo, y no sé más nada que eso, no sé nada, absolutamente nada. Entiendo que es un motor mucho más de carrera lo que se está haciendo, con cárter seco, con múltiple de escape especial, con múltiple de admisión especial, con... bueno, múltiple de escape, te dije, con turbo de competición, con la Westgate externa, o sea, vos lo pude ver al motor, lo pude sí ver, y lo ves de afuera y decís, ah, bueno, es un motor de auto de carrera, de verdad, o sea, tiene que... yo la bomba de cárter seco, todo el cárter todo hecho CNC, la capa de válvula linda, se ve muy lindo, o sea, es como... se está haciendo un motor de carrera en serio. Perfecto, perfecto, ya sabremos más de ese tema. Y por otro lado, me gustaría un análisis para ir terminando de lo que viene, ¿no?, porque ya estamos encima prácticamente de La Rioja, a ver qué esperás de un circuito que tiene esas características tan particulares, rápido, desafiante, este... y bueno, ¿con qué se pueden encontrar ahí los muchachos? Y me parece que con un montón de piedras, ¿no? Si no va por lo gris, si no va por lo gris, seguro, ¿eh? Sí, es tremendo, eso sí. Y nada, nada, lo que decís, es un circuito rápido que hace muchísimo que no vamos, la última vez fuimos en 2010, con una categoría absolutamente nada que ver con lo que tenemos ahora, así que la verdad que no tenemos mucho más datos que eso, tenemos los datos de esa carrera, y por supuesto, bueno, se hicieron todos los trabajos que hacemos para todos los circuitos, o sea, de simulación y tratando de optimizar lo más posible y pensar bien qué cosas queremos probar y qué se adaptaría mejor a ese circuito, vamos a ver qué sale. Me parece que, nada, hay que ver qué pasa allá, va a haber seguramente muy poco grip porque se ensucia muy fácil el circuito, se pisa mucho afuera, se va por arriba de los pianos y bueno, eso por ahí nos marca un poquito el camino para dónde tenemos que poner el auto, cómo tenemos que poner el auto para la pista. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, un abrazo grande, que salgan las cosas bien el fin de semana. Dale, muchísimas gracias, un abrazo a todos ahí.